Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien porque hoy tenemos un nuevo episodio de 90 más 3 aquí por el canal de YouTube de Conmebol Libertadores. La oportunidad siempre de charlar, de entrevistar, de indagar un poco por la carrera de futbolistas que hayan trascendido la línea de cal y todo lo que tiene que ver con el deporte acá en la Conmebol Libertadores o en la Conmebol Sudamericana. Y por eso tengo el agrado de presentar a mi compañera en esta oportunidad, Meli de Piano. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Diego? Acá debutando en 90 más 3 porque le recordamos a la gente que tenemos otras programaciones de las que yo participo, pero acá un debut haciendo el reemplacito de Juan Castro. Bueno, obviamente le mandamos un saludo a Juan que está metido en todo lo que tiene que ver con la cuestión del repechaje que tiene Perú que atravesar frente a Australia pero nosotros nos metemos de lleno en este nuevo capítulo de 90 más 3 para hablar con una personalidad destacada, como decíamos recién en la introducción, que ha tenido una gran participación en uno de los equipos más importantes que vimos por lo menos en la última década, el fútbol del sudamericano y que vamos a tener la oportunidad de charlar con él. Sí, aparte, no sé si la palabra es ídolo, pero sin duda como que pasó y dejó una huella muy grande, al menos en ese club, en tantos otros también, pero en ese club tuvo algunos títulos y creo que quedó marcado para la gente hasta en frases. Así que después vamos a preguntarle cómo lo vive eso. Exactamente. Campeón de la Comebol sudamericana 2014, de la Comebol Libertadores 2015 y de las recopas, justamente respectivas al 2014 y al 2015. Tenemos que hablar del hombre que, por así decir, le dio el puntapié inicial al equipo de Marcelo Gallardo para ser hoy por hoy uno de los equipos más fuertes de Sudamérica, podríamos decir. Y le damos la bienvenida en este 90 más 3 a Leonardo Pisculici, que nos atiende y tiene esta diferencia con nosotros. Leo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo muy bien. Un placer hablar con ustedes. Igualmente. La verdad es un placer tenerte, Leo, porque recién, no sé si vos te caracterizás de alguna forma o te autocaracterizás a vos mismo como el que le dio un cierto puntapié al River de Gallardo. No, no a nivel personal, sino a nivel grupal, que todos los que conformábamos ese grupo hicimos o le dimos algo importante al club, que fue volver a ganar una copa internacional y creo que eso es lo que nos reconoce la gente, ¿no? Y más en las instancias que estábamos y más contra Boca, que era un momento duro, una semifinal y creo que eso la gente lo reconoce y mucho. Ya vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con River, tu etapa, tu carrera en general, porque tenemos muchos puntos para ir charlando en este 90 más 3. Es una conversación larga y tendida que vamos a tener acá, pero obviamente quiero consultarte porque hace poco te retiraste de la actividad profesional y cómo estás viviendo tus días, ¿en dónde te encontrás en estos momentos? No, bueno, ahora estoy viviendo en España, me retiré jugando la última etapa y consiguiendo por ahí algo difícil para el club, que fue ascender y lo pudimos lograr y bueno, después tomé la decisión de dejarlo porque ya estaba por ahí un poco cansado de todo lo que era el fútbol en sí, quería centrarme en otras cosas, dedicarme a mi familia, acompañar a mi hijo en todo lo que empezó, que sigue por ahí el mismo camino de esto del fútbol, de momentos chicos se divierte y bueno, trato de disfrutar eso, ¿no? Leo, vos declaraste en un posteo de Instagram en su momento, anunciando también tu retiro y algo que me quedó marcado de ese entonces es que le agradeciste puntualmente a un entrenador Ramón Madon, y miré por las dudas para chequear el apellido, justamente por cómo te ayudó a lo largo de tu carrera en tus comienzos. ¿En qué sentido fue eso? ¿Por qué el agradecimiento puntualmente a él? Bueno, Ramón fue alguien muy importante para mí, era en el comienzo de que empezamos todos a jugar al body football y él fue el que, por así decirlo, me dijo venite con nosotros a Argentino Junior, fui a Parque también y bueno, ahí comenzó todo, fue el que me eligió, me apoyó, me ayudó mucho, ayudó a mi familia y bueno, uno siempre es agradecido a esa persona que siempre le dio una mano para poder cumplir uno el sueño que tiene que ser futbolista profesional, ¿no? Claro, y ahora que decías me alejé un poco también porque mi hijo sigue mis pasos, ¿en qué club aspira a tu hijo a jugar el día de mañana? Bueno, no sé, mirá, hay una anécdota muy linda que él como que me tiene un poquito de ídolo, por así decirlo, y quiere hacer lo mismo que hice yo a nivel clubes, ¿no? Y siempre me dice, voy a jugar primero a un argentino, después me voy a ir a River y después seguiré acá en Europa, pero bueno, hoy la realidad es otra porque estamos viviendo acá en España y bueno, va a depender un poco de cómo se movilice toda la familia, así que de momento que se divierta, uno nunca sabe si realmente va a estar para seguir el mismo camino que siguió uno y como te dije antes, ¿no? Es chico y que se divierta y sea feliz haciendo lo que le guste. Hablamos justamente de caminos, vos recién conversabas con Meli el tema de Ramón Madoni, tu llegada a lo que tiene que ver con el Babi Futbol, que también fue un puntapié inicial para empezar a jugar profesionalmente en Argentinos Juniors, y obviamente yendo a tu etapa en Argentinos, está entrelazado definitivamente con River, que fue tu última etapa en tu carrera, porque el gol que vos convertís antes de tu despedida, de tu primera despedida de Argentinos Juniors, es justamente frente a River en un 1-0 en la paternal de tiro libre. ¿Desde ese momento sentís que por ahí hubo cierto coqueteo con River? Bueno, es algo real, ¿no? River siempre tuvo la intención de poder contratarme, por así decirlo, y nunca se llevó a un acuerdo entre clubes o no sé cuáles serían los problemas que manejan los dirigentes, pero mis ganas siempre estuvieron, a mí siempre tuve una ilusión de jugar en River, siempre lo manifesté y bueno, nunca se pudo dar hasta que en el momento que se dio, pero yo siempre decía lo mismo, que estaba muy cómodo en Argentinos, que para mí Argentinos es un equipo grande por toda la cantidad de jugadores que sacó, y por la formación de chicos que tiene, ¿no? Y la verdad estaba feliz, así que por suerte en otro momento se dio la oportunidad y pude llegar a River. ¿Sentís que un poco Gallardo fue el entrenador que más te marcó en tu carrera, en el paso por River? Sí, fue muy importante. Yo digo que el Vichy Borgui también fue muy importante porque era alguien donde yo interactuaba y entendía muy bien lo que él me pedía, ¿no? Y el Vichy también fue alguien muy importante, Chiche Sosa, pero Marcelo tuvo algo especial que sacó por ahí lo mejor de uno, ¿no? Y lo pude demostrar dentro de la cancha y eso es bueno. Cuando se concreta todo es todo más lindo todavía. Hablando justamente del Vichy Borgui, ya que lo sacaste, Leo, él te tiene en la última etapa ahí en Argentinos, si no me equivoco, o sea, en tu segunda etapa en realidad en el club, seis meses antes de que vos vayas a River, y vos tuviste, a mi criterio, yo como espectador, tuviste los mejores seis meses de tu carrera sin lugar a duda y eso fue lo que te permitió ir a River. Ahora, la cuestión estaba en que vos pasás a River, Argentinos le toca descender, lamentablemente, en uno de tus mejores torneos y a la vez te reemplace un tal Juan Román Riquelme para ascender de categoría a Argentinos Juniors. ¿Cómo se vive en la cabeza de un futbolista que pasa del club de sus amores a un sueño que tuvo en su carrera y todo eso que te terminó marcando, imagino? Sí, en su momento cuando se daba la vuelta de Román y del lodo Ledesma, yo ya estaba hablando con River, era una posibilidad que existía real y en mi cabeza no puedo mentir en esto, era querer ir a jugar a River, que era cumplir por ahí un sueño, ¿no? Y también era una lógica, porque si llegaba Román de que iba a jugar, entonces quedábamos los dos. Él iba a jugar y yo iba a entrar por ahí un poco menos, pero bueno, Argentinos estaba armando un lindo proyecto y a mí me había salido esta oportunidad que en realidad no la quería desaprovechar y bueno, así fue. Me costó muchísimo tomar esa decisión, pero bueno, era algo por cumplir, un sueño para mí y bueno, así fue. Traté de hacer todo lo posible para poder llegar. Sí. No, algo que me llama la atención es que obviamente el sueño de casi todos los jugadores debe ser jugar en River, jugar en Boca, ir a clubes grandes donde obviamente tenés más exposición, más llegada también para irte afuera. Algo que quizás en vos quedó como muy marcado, claramente vos te acordarás, es el relato de Rod de Paoli en aquel partido ante San Lorenzo que viva el fútbol Pisculici y que después se fue también, bueno, en un partido contra Boca y ya quedó como marcadísimo en la historia para River, incluso para hasta Rington de teléfono. ¿Cómo viviste vos ese momento de quedar también de esa manera marcado en la historia de River? Bueno, todo lo que me tocaba vivir era toda alegría, ¿no? Uno estaba feliz del momento que le tocaba pasar o atravesar y era todo así, me llegaban y me comentaban cosas o mismo yo lo veía y me ponía contento con lo que veía. Quería decir que parte del trabajo que hace uno lo está haciendo bien o está teniendo su fruto, entonces eso es importante, así que la verdad que muy contento de tener todos esos elogios, digamos. ¿Y fue el pico de tu carrera a River o crees que estuvo en otro lado? A ver, yo creo que tuve momentos muy buenos en varios clubes en Argentina, me consideré como lo dijeron antes que tuve campeonatos muy buenos, mismo previo a la venta al Mallorca, creo que tuve en Argentina un campeonato espectacular y River hizo que, como así decirlo, poner las frutillas que le faltaba al postre, ¿no? Porque ganamos todo, porque se consiguió los objetivos que nos habíamos pretendido y se dio todo y por suerte tuve la posibilidad o la suerte de estar en momentos justos y bueno, más que nada porque a nivel grupal se consiguió el objetivo que era conseguir y ganar las Copas Internacionales, ¿no? Ahora, yendo a esa etapa que vos recién mencionabas en Mallorca, a vos te toca ser dirigido en el primer tiempo, por lo menos los primeros meses de tu estadía ahí en España por Héctor Cooper, que era un entrenador que ya tenía bastante recorrido, de hecho en Italia, en España, entre otros equipos, y que obviamente tuviste la oportunidad de ser dirigido por él. ¿Qué tenía de especial Héctor Cooper? La verdad que un entrenador con mucha experiencia, pero es real que cuando llegué, bueno, llegué de la mano de él y él renuncia a los dos, tres partidos de haber llegado. La verdad que eso complicó un poco porque cuando te quiere un entrenador y luego se va es volver a rendir el examen de nuevo, ¿no? Entonces se tuvo que ir por situaciones que él decidió, a pesar de que él era muy querido acá en Mallorca y la verdad era un entrenador que lo pude tener muy poco, pero ya mostraba la experiencia y todo lo que él había, había, por así decirlo, su experiencia con grandes jugadores y para mí era toda una experiencia y aprender, ¿no? Ahora, esa experiencia por ahí corta, en la que definitivamente tuviste que rendir un examen y por ahí optaste por terminar yéndote al tiempo que llegaste ahí a España, a vos te toca pasar por la Liga Qatarí por cinco temporadas, nada más y nada menos, en una liga que hoy por lo menos para el fútbol sudamericano hasta que llegó la oportunidad que en 2010 supimos que iba a ser el Mundial en Qatar, en Qatar era una liga bastante exótica para ir a jugar. ¿Cuál fue tu sensación de país que te encontraste en Qatar? Y esos cinco años, en esos cinco años, ¿vos viste que Qatar era un país preparado como para recibir una cita mundialista? Bueno, es verdad que el primer año que llegué me costó, como cualquier tipo de cambio que le toca a cualquier futbolista, ¿no? El primer año fue complicado, después pude acomodarme con mi familia, me trataron súper bien y ya se veía que el país estaba creciendo en todo tipo, en construcción, en el fútbol, contrataban jugadores de nombre, no sé, nacionalizaban algunos jugadores africanos para que la liga sea más competitiva y la verdad fueron creciendo y hoy demuestran que están a la altura de poder dar un buen Mundial como el que se va a dar ahora en noviembre, ¿no? Claro. Te quería preguntar, Leo, en tu paso, por los equipos de afuera, fuera de lo que fue Latinoamérica en general, ¿hay una cuestión de algo icónico con la Conmebol Libertadores? ¿La consumen? ¿Les interesa? ¿Te preguntaban a vos sobre tu paso por la Libertadores, por la Sudamericana? ¿O no es tan como nosotros consumimos quizás el fútbol europeo? No pasa tanto así. Bueno, sí, cuando hay choques de partidos muy importantes, como se daban como River-Boca, todo el mundo sabe de ese tipo de partidos, ¿no? O, no sé, si se da con equipos grandes, River-Flamengo, me acuerdo que lo vieron todos, cosas así, ese tipo de eventos, creo que el mundo lo ve. Y sí, te preguntan, o saben, el que viene a jugar ahora fue campeón de, por ejemplo, el último tiempo acá en Burgos, se sabía que uno era, que había logrado títulos, o de dónde venía y todo este tipo de cosas. Pero sí, creo que ese tipo de eventos se sabe en todos lados, ¿no? Perdón, igual, respecto a Burgos, imagino que también se sabía porque había un dirigente ahí importante que también estaba ligado a la historia de River, ¿no? Claro. Ya, seguro, seguro. Habrá hecho él mismo la propaganda, ¿no? Exacto, claro. Está muy bien. Estamos hablando, obviamente, de Antonio Caselli, que estuvo presente en las últimas elecciones en River, ¿no? Ahora, ¿y vos recordás cuál fue tu primer partido en Gomeón Libertadores? Fuf. La verdad, el primer partido... O el primero que te marcó también. No, lo que me marcaron fue porque nosotros tuvimos un paso de fase muy complicada, entonces eso hizo que lo recuerde de manera especial y después le ganamos al que nos ayudó realmente para poder pasar la fase de grupo, ¿no? Que es Tigres de México, pero eso es lo que más recuerdo, ¿no? Bueno, justamente, eso es un debate que siempre nos ponemos a charlar acá, ¿no? Por lo menos en esta mesa de Comebol, porque ese histórico partido en el que ustedes le terminan ganando 3 a 0 a San José como local, necesitaban hacer un montón de goles, y además Juan Aurich iba ganando el partido frente a Tigres y Tigres lo termina ganando por 5 a 4, ¿no? Como que las vueltas de la vida terminaron mal para Tigres, ¿no? En ese caso y que a River le permitió ser campeón. Tal cual, yo creo que ellos no lo habrán pensado, pero a veces decís, si estás en el lugar de ellos decís, ¿para qué le dimos una mano, no? Capaz que éramos campeones nosotros, pero el fútbol tiene esas cosas, esa cuotita de suerte, más allá que nosotros ganamos el partido que teníamos que ganar, nos dieron una mano y a partir de ahí no paramos más, ¿no? Después nos sentíamos realmente un equipo muy fuerte y bueno, así se vio la recta final de la Copa, ¿no? Y es un poco lo que, no sé, quizás tu opinión personal saber sobre esto, ¿sentís que a River le sigue pasando eso mismo con el grupo en general de la mano de Marcelo? Sin duda, creo que lo demuestra, creo que River compite siempre, creo que ya tiene una identidad y creo que ya los equipos los respetan y no lo quieren enfrentar, eso se lo ganó en base de trabajo de que Marcelo es un entrenador increíble que exige a cada jugador, nombre, lo que sea, estar al máximo nivel y creo que por eso le va a River como le va, ¿no? Y aparte que da gusto verlo jugar al fútbol, la verdad, es así, puede ganar, perder algún partido, pero de lo que veo de fútbol en Argentina creo que son los que mejores juegan al fútbol, ¿no? Leo, ¿qué recordás de aquel primer llamado de Gallardo? Porque fuiste uno de los primeros refuerzos de su ciclo, de hecho, creo que no sé si fuiste el primer pedido de él, pero ¿cómo fue tu llegada a River exactamente? Bueno, Marcelo, primero me mandó un mensaje, luego hablamos, quedamos en una cena, nos juntamos a hablar en persona, por así decirlo, y me dijo te quiero mi equipo, tenés el hambre realmente para la exigencia que es River, yo no dudé en ningún momento y bueno, fue así, creo que fue más de mirarnos y saber que el deseo de cada uno y la verdad que conectamos bárbaro, Marcelo es un tipo que sabe llevar al jugador, de convencer y luego con el trabajo cuando te toca ser entrenado por él también lo demuestra. ¿Pero qué comieron en esa cena? Sí, me interesa esa cena, por ahí se clavaron un bife de chorizo, se metieron un plato de fideos, ¿qué era tranquilo? Ni me acuerdo lo que, tenía tanto nervio que no me acuerdo ni lo que pedí, te digo, lo miraba a los ojos y le decía sí, quiero ir a River, quiero jugar y me decían comete un pescado, una carne y decía sí, todo que sí, así que... Se pidió lo más caro del Perú, ¿no? Claro. Me imagino. Por suerte pagó él, entonces. Bien. Ahora pagó él. Leo, ¿sentiste que fue un pequeño testeo esa cena para con vos o simplemente fue charlar, conversar y ver si tenías ganas? Yo creo que él se maneja de esa manera, ¿no? Es de ver y contactar con el jugador de manera personal y creo que lo hizo con varios jugadores. La verdad, no puedo saber eso, pero he escuchado que siempre llama a él, levanta el teléfono a él y lo hace de manera personal. Creo que es parte de él eso y conmigo, la verdad, yo me sentí muy cómodo y a partir de ahí empezar a aprender de lo que él quería de mí y tratar de hacerlo de manera grupal, ¿no? Ahora, hay dos momentos en tu paso por River. Claramente, los primeros seis meses fueron una cuestión increíble en la que vos, por ejemplo, le marcás un gol al Chapecoense, después el gol en las semifinales ante Boca y el gol, nada más y nada menos que en la final de ida ante Atlético Nacional en el empate 1 a 1 y después River obviamente sacó toda su chapa en el partido de vuelta. Pero, en los segundos seis meses vos arrancás jugando los primeros partidos de la fase de grupos y después para octavos de final Marcelo Gallardo cambia un poco el esquema y pone un 4-4-2 y prescinde de tu puesto. ¿Sentiste en ese momento que, a ver, no digo que te soltó la mano, pero que vos merecías tener continuidad? No, a ver, él me dio la continuidad al principio. Uno, como te dije antes, él mira el rendimiento, que cree lo mejor para el equipo, no se casa con nadie y lo vive demostrando, ¿no? A lo mejor uno como futbolista, jugador, siempre dice quiero jugar siempre y a veces no entiende que por ahí es el momento de otro jugador y vos hacerlo de manera entrando o con menos minutos. pero bueno, me costó entenderlo, no me fue fácil porque creía que lo podía seguir haciendo, pero se dio que cambió el esquema, empezó a jugar Leo y el equipo funcionaba y esto es un equipo como se dice, ¿no? Cuando las cosas funcionan y se llegan a los objetivos es mejor seguir de esa manera. Bueno, nosotros hace un tiempo acá, de hecho, con Meli hicimos esa entrevista con un psicólogo deportivo en la cual hablamos del tema de qué rol juega en la cabeza de un futbolista el hecho de pasar de ser una figura a perder un poco ese lugar, esa continuidad. ¿Qué rol jugó en tu cabeza ese hecho de tener que salir del equipo por ahí en un momento en el que habías explotado y después el entrenador por una decisión personal termina optando por un compañero? Bueno, la verdad en lo personal nunca me creí ni figura ni nada no sé si eso te juega a favor o no en un club tan grande como River si hay momentos que te las tenés que creer pero a mí Marcelo siempre me hizo sentir mejor porque él a mí me decía hace lo que quieras dentro de la cancha te lo ganaste que esto o sea me dio la confianza que yo tenía hay momentos que el equipo hubo momentos que en realidad antes de decir algo en lo personal como equipo tampoco funcionaba cuando no funcionaba cuando yo estaba en el campo y de la otra manera sí así que de esa manera se sintió más cómodo el grupo el equipo y todo y acá es eso es un grupo y un equipo y las cosas se consiguieron de esa manera así que no tengo ninguna crítica hoy lo digo dejando y después de un tiempo hacia Marcelo ni mucho menos sino que en lo personal me costaba entender ser suplente o los egos de cada jugador de querer jugar siempre o querer jugar un poco más y no entender que a veces sos más importante por ahí en 25 o 30 minutos que en los 90 digamos qué difícil igual manejar eso porque calculo que bueno vos te destacás por también siempre pregonar esto de hay que ser una buena persona ser una persona humilde pero no es algo quizás que pase en todos los jugadores como en cualquier profesión calculo yo de darse cuenta en un momento que el equipo puede seguir sin vos tranquilamente o que pasa esto que decís bueno mientras estoy jugando tampoco funciona cómo se maneja ese ego que quizás en este caso vos lo tenés muy bien aceptado y manejado pero no pasa en todos los casos te tocó quizás codiarte con algún jugador probablemente más chico que le suceda eso y vos tengas que decirle che mira las cosas son así el equipo sigue igual no hablo hablo en lo personal porque a mí también me costó por eso tomé la decisión de irme y buscar más minutos en otro club no es que estoy diciendo que lo asumí bárbaro al contrario me costó y por eso la decisión de irme pero sí entendí con el tiempo que o ese sería mi mensaje a jugadores que por ahí pasen por la misma situación que la mía que lo primordial es un equipo y la verdad que no me creo ni que soy súper humilde ni nada pero nunca me creí una figura ni mucho menos y trato y creo en los equipos creo que cuando un equipo o tus compañeros funcionan de buena manera cada vez se resalta más lo individual de cada uno recién justamente Pisco hablabas de que por ahí a veces a un entrenador le conviene que uno esté bien 25-30 minutos y para mí tu caso se asocia muy parecido al de Juanfer Quintero que hoy por hoy es uno de los jugadores más destacados que tiene River pero en muchas ocasiones Marcelo Gallardo lo termina utilizando menos tiempo por una cuestión lógica que es una cuestión física ¿sentís que tenés similitudes en el juego con Juanfer Quintero en ese caso para Marcelo Gallardo? No lo sé yo creo que cada jugador es diferente Juanfer tendrá sus características yo las mías Marcelo no sé lo que pensará sobre él yo digo que en mi caso a mí me dio siempre la oportunidad de ser titular en su momento la perdí por rendimiento y no por otra cosa y la verdad que más allá de eso siempre en el momento que estuve me sentí importante porque hubo partidos que me ha puesto de titular y he rendido de buena manera y sin embargo siguió en otro sector jugando con con doble doble volante ¿no? Leo y no sé el Colo o algún otro pero pero nunca me sentí digamos mal por ese motivo ¿no? Leo es una apreciación personal pero ya te veo como plantado desde otro lugar viendo el fútbol claramente ya desde afuera obviamente ya a un año de haberte retirado casi quería saber si tenías ganas de incursionar como técnico y si es así ¿en qué club lo soñas? estoy haciendo el curso pero no creo estar a lo mejor preparado necesito tiempo pensarlo bien en su momento dije que no me atraía lo de ser entrenador y de a poquito que voy viendo los entrenamientos de mi hijo lo llevo a entrenar así a uno se va enganchando la verdad como sueño ¿a quién no le gustaría dirigir argentinos o river? porque fueron donde pasé mis mejores momentos en el fútbol ¿no? en uno me crié me crecí el otro me dio todo así que cualquiera de los dos sería un orgullo y algo muy lindo pero no es algo que tenga que ser reciente porque no estoy preparado ni mucho menos formado para ese tipo de desafío creo que hay que sumar experiencia estoy en otro momento de mi vida como te dije antes con la familia formándome en otras cosas y bueno por ahí va el camino veremos qué dice el futuro Piscu no puedo evitar preguntarte creo que en tu segunda tu tercera etapa en realidad en Argentinos Juniors compartiste durante esa ese paso por la Primera Nacional hoy que antes era la B Nacional con Nico González ¿no? ¿fuiste compañero de Nico González en Argentinos? sí sí fui en Primera División también en Primera también tuvimos un PES sí sí en Primera más que nada no Nacional B no llegué a estar con él en Primera División sí 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 con Alfredo Berti estuvimos estuvimos juntos ¿y cómo y cómo lo ves hoy a Nico González que ha pasado de ser un jugador que el gringo Heinze lo tenía cortito prácticamente cuando lo tuvo como técnico después lo tuvo Berti a hoy ser jugador de la Fiorentina haber pasado por Alemania pero más que nada destacado en la escaloneta sí me enorgullece lo que lo que veo de él lo mismo con Alexis porque cuando llegué a Argentino tuvimos una foto ¿no? él a caballito mío y Alexis o Alexis a caballito mío y Nico a caballito de Gastón Machín que quería decir que como que los grandes que habíamos salido del club y ahora la nueva generación y es lo que muestra ¿no? creo que Argentino los forma muy bien tuvo la suerte de ser dirigido tanto como el gringo y Berti y mostrar todo ese crecimiento y se lo ve como lo veo ahora ¿no? con un potencial enorme y con ganas de seguir creciendo encima tiene la suerte también por lo que se ve que Scaloni lo tiene bien visto y le enseña un montonazo así que la verdad me pone muy muy feliz por los dos tanto por Nico como Alexis también Leo para ir cerrando de a poquito y obviamente agradecerte por esta charla tan linda queríamos meternos un poco de lleno en la Comebol Libertadores que es de lo que hablamos día a día acá estamos expectantes a los partidos de octavos ¿tenés algún candidato algún equipo? ¿cómo ves vos la Comebol Libertadores? no sé si la estás siguiendo actualmente la verdad la sigo pero porque los partidos a veces me tocan muy muy tarde y a veces me agarran en en sintonía ya para dormirme pero pero bueno uno sigue a sigo a los equipos que me gustan o sigo a donde tengo compañeros o ex compañeros y bueno me desvivo un poco con ellos y trato de de seguir y seguir hablando con ellos así que le pongo todas las fichitas a River que esperemos que que vaya por ese por ese buen camino que siempre que siempre lo hace bueno le pones todas las fichitas a River Leo pero también te tocó jugar en Brasil en tu carrera y obviamente imagino que también habrás visto cómo se orquestó todo este crecimiento en los últimos años de los de los equipos brasileños que si nos ponemos a ver 10 años atrás por ahí les costaba un poco más la Comebol Libertadores y hemos visto las últimas 3 ediciones que han ganado brasileños Flamengo y dos veces Palmeiras ¿crees que hoy son imbatibles? no yo creo que en el fútbol no hay imbatibles esto es fútbol y se demuestra en cada partido que se ve cualquiera le gana a cualquiera es verdad que tiene grandes jugadores y ya con la experiencia que viene en este caso el Palmeiras de ser el último campeón ¿no? pero bueno le pongo mi ficha porque arriba porque conozco al entrenador porque conozco a algunos compañeros porque me encanta como juegan es verdad que el Palmeiras también hace las cosas muy bien pero bueno se verá es un torneo tan difícil que es difícil elegir y inclinarse por alguien ¿no? esto es más afectivo que otra cosa lo que trato de elegir bueno justamente dijiste la palabra clave porque acá nosotros estilamos cerrar a partir de las últimas entrevistas que pudimos hacer en 90 más 3 con una pregunta que va más por ahí a lo interno a lo personal a lo propio o por ahí a algo que te haya marcado y el lema de la Comebol Libertadores es la gloria eterna la tenés ahí atrás exactamente que la tenemos acá atrás ¿cuál fue la gloria eterna de Leonardo Pisculici? y sin duda haber salido campeones con Tigres fue algo fue algo increíble fue el sueño de cualquier jugador porque me ha tocado ser más protagonista por ahí en la sudamericana pero en la Libertadores y poder estar tan cerca de besar esa copa que es tan difícil de conseguir porque fue algo único el momento el poder ser protagonista también en esa final de tirarle un centro al Messi y que termine en gol eso tengo la posibilidad de ver un video mostrarle a mi hijo y ver los festejos los abrazos me quedo con ese momento que es único que lindo imagino claro ahí te terminás encontrando en YouTube por ejemplo que decís che mirá acá estuve yo así que ya con eso creo que alcanza si sin duda cuando uno tiene esa imagen guardada o tiene esa posibilidad de buscarse y encontrar ese momento creo que es algo único y lo disfrutamos toda la gente que está cercana a uno y bueno eso me pone muy feliz Leo nos pone muy contentos escucharte que hayas pasado para charlar con nosotros aquí en un nuevo episodio de 90 más 3 te mandamos un abrazo y ojalá que en algún momento te podamos encontrar aquí en el estudio para poder charlar algunos temas personalmente y que viva el fútbol Pisculichi y que viva el fútbol Pisculichi que vuelva esa magia algún día ojalá que volvamos a verte o en un par de años tenemos al nuevo Pisculichi también por qué no qué sé yo veremos acá en el futuro qué pasa pero un placer hablar con ustedes y la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista el placer es nuestro así es así es pero bueno Meli hemos terminado otra charla aquí en 90 más 3 un placer que hayas estado acá compá gracias un placer cuidar cuidar el lugar de Juancito espero que que después me dé una hay una crítica constructiva así es bueno gracias a todos los que estuvieron del otro lado como siempre les decimos no olviden seguirnos en cada una de nuestras plataformas y nuestras redes sociales ahí como señala Meli se pueden descargar el código QR para ir directo a la app de Comebol Libertadores y estén atentos a toda nuestra programación semanal que la van a encontrar aquí en nuestro canal de YouTube no olviden como siempre dejar un like suscribirse y tocar la campanita porque no para estar notificado acerca de todo lo que va subiéndose aquí en este canal nos reencontramos en un próximo 90 más 3 hasta la próxima nos reencontramos y nos reencontramos